¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las calles andar de un viejo bazar Donde todo podrás comprar Cada especie a olfatear Y también redatear Por las velas que encontrarás Siempre hay música aquí Laberinto sin fin Es confuso y sensacional Hechizar o danzar Y en trance avanzar Y en la noche de Arabia estar De Arabia son Noche y día por igual Intenso calor No he visto algo peor Todo puede pasar De Arabia son Sueños y emoción Hermosa región De magia y de sol Que es toda ilusión Un camino que lleva al viento A la ambición Con deseos de poder colosal Y tal vez confusión O fortuna y pasión Tu destino en tus manos está Solo uno podrá entrar aquí Aquel cuyo valor se oculta en su interior El diamante en él De Aramia son Noche y amor y mar Incita a intentar Salir y volar Y al mundo asombrar Noche y amor y mar Bajo la luna fiel Muy listo hay que ser Para no caer Al desierto cruel Gracias.